con el respaldo musical de los súbditos y verdaderos ¡Haces de One Congo! 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 conjunto y su apotérsica presentación comuneros de Vites ¡Azol Rondi! 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 Arriba los fábricos, Julio y Maríos, Elícea, Valoria, la chante de Puebla Vizaluz, Maricero, y Chaco, gracias por los rodajos. Lleida Armadero Rujas. Reyes and Lleida Rujas, ¡Viva Trabajante! ¡Viva Trabajante! ¡Ayayay! ¡Viva Trabajante! ¡Viva! ¡Viva! ¡Verrita California! ¡Viva Trabajante! ¡Viva Trabajante! Comenero Bendites, para todo el mundo. Raúl Bacayas Aguatiela. Esa es la cometa. Raúl Bacayas Aguatiela. Zapataito, Zapataito. ¡Gracias! 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 ¡Gayoli! ¡Ready! ¡Sinco, necesito el bebé de Marisoto! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!